Buen día a todos, mi nombre es Zazanet González y actualmente soy estudiante del primer semestre de la licenciatura en física biomédica. Hoy les voy a hablar sobre un proyecto que se realizó para la materia de metodología de la física experimental a cargo del profesor Benito Juárez García con la asesoría de la profesora Ana Fabiola Juárez, el cual lleva por título leguminosas en un frasco, efectos del fertilizante horizonte o en plantas de frijol. Y bueno, nuestro proyecto surge ya que recientemente la pandemia derivada de COVID-19 ha hecho que muchas personas busquen diversos medios para mantenerse activos o distraerse. Uno de ellos puede ser la jardinería, en donde si bien son conocidos algunos de los métodos con los que se puede hacer crecer ciertas semillas, lo cierto es que no todos conocen los efectos que los fertilizantes, en especial los fertilizantes orgánicos, le puedan causar a las plantas. Utilizamos las semillas de frijol debido a que es muy accesible de conseguir, además de que su tiempo de germinación es de aproximadamente siete días. Nuestro objetivo general fue observar, medir y comparar las características físicas que presentan las plantas de frijol de dos grupos de germinados, uno al que se les suministra un fertilizante y otro al que no. Y para ello, se armaron los grupos de germinados de frijol, uno al que es el administrador fertilizante, el cual denominamos grupo experimental y otro al que no, el cual lo conocemos como grupo control. También se midió el cambio en las características físicas de cada grupo, tales como el peso, longitud de tallo, longitud de raíces, color, número de hojas y número de raíces. Para hacer nuestro grupo de germinados utilizamos frascos de vidrio de la marca Gerber, esto para evitar que otros materiales como el plástico tuvieran contacto con las semillas y afectaran los resultados. En cada frasco se colocó un poco de algodón y tres semillas de frijol negro marca La Merced. Estas fueron rociadas con agua de la marca Gerber, ya que esta tiene un balance de minerales, no necesita hervirse y cuenta con un pH de 7.4. Una vez germinadas las semillas, se dividieron en dos grupos. Al grupo experimental se le colocó una mezcla de tierra con fertilizante, Horizonte O, el cual es un fertilizante 100% orgánico hecho a base de humus de lombriz, mientras que al grupo control no se le hizo nada. En este momento se comenzó la medición de las variables. Para observar el cambio en el peso de los frascos, se utilizó una variable auxiliar con base en la ley de Hooke, la cual nos habla sobre la deformación de un cuerpo elástico a partir de una fuerza aplicada. Tomando en cuenta esta ley, se fabricó un dinamómetro casero y se consideró la longitud que estiraba el cuerpo elástico, en nuestro caso una liga, como el cambio en el peso. La longitud del tallo y de las raíces se midieron con ayuda de una regla. El tallo se tomó como la parte que sobresalía del algodón antes de llegar a las hojas. El color, número de hojas y número de raíces se contabilizaron de manera visual. Los resultados que se obtuvieron son los siguientes. Las gráficas de la figura 4 muestran cuánto se estiró la liga de nuestro dinamómetro, lo que nos indica una variación en el peso entre los frascos control y experimental, presentando a ambos grupos un comportamiento creciente. En el caso de la longitud de los tallos, los tallos de las semillas del grupo control tuvieron un comportamiento creciente al igual que los tallos experimentales. En el caso de las hojas, no hubo una variación entre los frascos control y experimental. La medición de la longitud de raíces no fue posible medirla ya que las raíces se rompían a la hora de sacarlas del algodón, mientras que el color de tanto de las hojas como del tallo fueron de color verde como se muestra en la figura 1. Las conclusiones a las que llegamos fueron, en ambos grupos de plantas se presentaron diversas propiedades de crecimiento a lo largo de una semana, que fue el tiempo en el que se hicieron las mediciones. Sin embargo, no se logró observar una diferencia significativa en su peso, longitud de tallo, número de hojas e intensidad de color, por lo que en este periodo de tiempo no es posible concluir que hay una diferencia entre el grupo con fertilizante y el grupo control. También existieron factores que pudieron afectar al crecimiento de nuestras plantas, como por ejemplo la replantación, ya que al momento de sacar las semillas del algodón éstas se lastimaban, la cantidad de fertilizante que se le suministró y por último la tierra. Para más información se puede escanear este QR donde encontrarán material complementario y este otro donde encontrarán las referencias. Muchas gracias.